Recuperar espacios públicos que estaban perdidos, entre comillas, ¿por qué? Por la delincuencia, por el comercio ambulante, por el comercio ilegal, la pandemia, bueno, en fin, tantas cosas, ¿no? Pero hay otros tipos de espacios públicos que se han ido perdiendo, como que esa magia que nos cautivó se ha ido deteriorando con el paso del tiempo. ¿Por qué? Es la gran pregunta. Eso que ustedes ven ahí pelado es el mercado central. Y Ana María está ahí. Ana María. 9.25 de la mañana, si no me equivoco, y a esta hora, en años anteriores, el mercado central ya estaba repleto, más que nada, de turistas y también de personas de otras ciudades, de otros países que venían para acá. Yo, por ejemplo, yo siempre les he contado que yo me crié en otro país, pero venía todos los años. Parada, obligada, cuando llegaba a Chile, era esta, el mercado central. La entrada principal era justamente esta y ya por acá uno se llenaba de vida, se contagiaba del entusiasmo de los vendedores, de las personas que te decían, te contaban las historias, te vendían el mejor pescado, te vendían la pescada, como se dice acá también. Y, bueno, la verdad es que, como tú lo decías, Ángeles, el tema de la pandemia, por ejemplo, ha sido muy, muy duro, sobre todo para este mercado. Por ejemplo, tú puedes ver que están muchos lugares con candados, con cadenas, incluso con basura, porque las personas que van pasando acá, Fernando, por acá, que estoy, me llama la atención este en particular, porque acá la gente pasa y va tirando basura. Y de verdad que es bien triste, ¿no?, como ver como un espacio tan bonito, tan preciado para nosotros. Ves como la gente va tirando mascarillas, servilletas, envoltorios de galletas. Y, claro, son locales que están completamente cerrados y parte de esta, como les decía, la entrada principal. Mira, locales en arriendo, por ejemplo, corredoras de propiedades que están acá, los toldos cerrados, muy, muy poco movimiento. Un par de restaurantes abiertos, donde a gusto, típica picada también por acá, la caleta del fin, pero muy poquito movimiento. Pero miren, Juan Carlos Barroso, nuestro compañero, hizo un tremendo recorrido y les va a hacer toda una, un repaso de lo que era, lo que es, cómo está el Mercado Central acá en Santiago. This is Plaza de Armas. Plaza de Armas means, basically, the main square of a city. Every South American city has one of them. This is the one here. Yeah, it's actually pretty cool contrast. Precisamente con estas palabras, el bloguero holandés Tom Groom, quien se dedica a recorrer el mundo y contar a sus seguidores qué tal fue su experiencia, dio a conocer su admiración por la iglesia y edificios que se encuentran en Plaza de Armas de Santiago. Sin embargo, no todo fue lindo para sus ojos, ya que crítico a quienes forman parte del casco histórico de la capital. Pero, también tengo que admitir, es realmente chévere aquí, tengo que decir, un montón de prostitución, un montón de raros, poluidos. Estoy desgraciado, Santiago, tu Plaza de Armas se bajó en todos esos años que no he estado aquí. Frente a estas declaraciones nos preguntamos, ¿qué tan alejada de la realidad está la visión de este visitante? ¿Es solo un reflejo del momento o una situación constante? Tanta delincuencia, tanta gente que trabaja, en realidad tiene que trabajar, sí, para poder sostener. Pero, bueno, ¿qué le vamos a hacer? Así está este mundo. En pleno día. Yo he visto damas aquí que olvídate, pues, no dejan para la imaginación, nada. En pleno día, porque yo trato de venir en la mañana porque en la tarde ya me da miedo. Fue el escenario de la fundación de la ciudad de Santiago por Pedro de Valdivia a mediados del siglo XVI, pero con los años se dio paso al comercio, las edificaciones y la vida social en su epicentro. Que venían niños a jugar, ahora ya no se puede jugar y había más, no había cemento, solamente tierra, era muy lindo, pasto, todo, flores. Ahora no, ahora da pena, da pena en realidad de llegar acá. Tranquilo, era, tú te venías a sentar, a pasear acá, tenías, reposabas, no era otra cosa, hijo. Pero atrás quedaron aquellos recuerdos que reunían a la familia chilena en este típico, emblemático y representativo lugar, ya que los vendedores informales, los reiterativos hechos de delincuencia y comercio sexual han teñido de negro y generado una constante sensación de inseguridad entre quienes habitan y transitan a diario por la plaza de armas en la comuna de Santiago. ¿Se ha perdido un poco lo que es el espacio público para las personas acá? Sí, un poco, porque se manifiestan, bueno, igual como que no se ha perdido, pero sí se ha perdido la tradición familiar de venir con niños aquí a la plaza. Ubicado a pocas cuadras de Plaza de Armas, se encuentra el que se transformó en un destino obligado de visitar para todos quienes pisaban Santiago, un espacio donde se pueden encontrar variadas cartas gastronómicas, ventas de pescados y mariscos, y que en 1984 fue considerado monumento histórico, incluso siendo destacado por la revista National Geographic, entre los cinco mejores mercados a nivel mundial, me refiero al mercado central. Hice seis años en el mercado, siendo el administrador de este tremendo recinto, que ha albergado por años teleseries y otras situaciones que hemos podido dar, y no solamente traer la alegría de la gente, de nuestros turistas, fuimos el quinto mejor mercado del mundo, y tenemos arte historia, 150 años de historia. Mesas repletas, largas filas para ingresar al recinto y poder vivir de cerca la cultura e identidad local, pasaron al recuerdo de quienes conforman actualmente el mercado central, ya que debido a problemas económicos arrastrados desde el estallido social y la pandemia, además de una ola de delincuencia que invade el barrio, ha llevado a varios locatarios a cerrar sus cortinas. Los restaurantes acá siempre, las quincenas, los fin de mes, eran más marcados, que estaban llenos, todas las mesas, como dices tú, teníamos gente esperando, y hoy día ya no, ya eso, bueno, cuesta un mundo que venga gente aquí al, no al mercado, al centro, en general la gente no está viniendo al centro. Era de todo lo que tú quisieras lo contrabajas, todo, las mejores frutas, todo lo mejor. La gente venía de otro, venía todas de otro lado, de arriba, delante de las conas, a comprar las mejores cosas. ¿Y qué ha pasado ahora? No, pues así como tú lo ves. Y ahora, no digamos, ¿cómo sabe gente para acá? Porque está súper malo, malo, horrible. La gente no tiene plata, pues amigo mío. ¿Qué le vamos a hacer? Un triste pasar que afecta de manera directa a la comunidad del mercado central, ya que se les hace casi imposible competir de manera directa con la venta de productos y comida callejera. Lamentablemente los turistas cuando van a Agustinas a hacer cambio, o en los mismos hoteles, la gente les declara que es peligroso venir al mercado. Justamente, y espero que estas palabras sirvan para que la autoridad la escuchen y lo vean, lamentablemente la gente ya no viene tanto al mercado debido a la parafernalia que hay en la calle Puente. Vendedores ambulantes, traficantes, en fin, ¿para qué le voy a decir? Cualquier chileno lo sabe, viene aquí a Puente y esta es tierra de nadie. No es como era anteriormente, que solamente habían kioscos para comprar cigarros, chocolate, en fin, y las casas comerciales. Con estos y otros ejemplos, es que el centro de Santiago no solo ha visto cómo se extingue su identidad cultural para dar paso a conflictos y delincuencia, sino que además deja atrás un espacio histórico familiar que pareciera estar lejos de ser recuperado. Bueno, un tremendo recorrido también, como les decía, pero también muchas opiniones, por ejemplo, de trabajadores, de locatarios que dicen, mira, hay distintas realidades. Hay personas que sí tienen plata para trabajar, pero están con los locales cerrados por otros conflictos. Pero, bueno, la pregunta que yo le hacía, caballero, no sé si nos quiere acompañar en esta conversación, porque usted me decía recién fuera de cámara, es que acá hay plata para trabajar, pero tienen los locales cerrados. Pero mi pregunta es, ¿por qué vemos el mercado central de verdad casi completamente cerrado? Tengo dos locales abiertos nada más. Bueno, buenos días. Resulta el caso de que no están así, anduvo aquí el intendente, don Claudio Rebo, visitando el mercado justo con el señor de la Piojera y también con parte de la gente de acá de Don Augusto, del Delfín, bueno, de toda la gente que trabajamos dentro del mercado. También hemos visto afectados porque ha llegado mucho comerciante ambulante. Lo que pasa es que se le ha dado mucho a cancha a la gente. A lo mejor, como no tienen, si ustedes mismos después salen y enfocan en el torno del mercado. A esta hora, claro, a la salida del metro Caligalto, no se ve la cantidad de gente que tú vienes a las 6 de la tarde y tú sales y este es un comercio desbandado. A lo mejor puede estar fiscalizando durante la mañana, durante el mediodía, puede estar fiscalizando, tú sales a las 6 de la tarde y aquí está desbandado el comercio ambulante, la delincuencia, más que nada el hecho de esto también sucede mucho porque tenemos puro puente de independencia que da acceso hacia el mercado y tenemos cerrado el puente, que antiguamente se llamaba el puente de los carros, lo tenemos cerrado hace muchos años. Entonces mucha gente transita por el puente de independencia y eso muchas veces explota porque ya la gente ya ni siquiera transita por la vereda de la ribera del río Mapocho. Póngase esto mientras tanto, caballero, que para que pueda conversar con lo... Póngase este que le quieren preguntar alguna cosita del estudio para que pueda escuchar, pero es bien importante e interesante lo que usted nos decía porque, claro, es un problema que va también de los alrededores del mercado central y que sin duda les tiene que estar afectando acá porque yo partí al despacho diciendo cuando yo llegué... Disculpe, no le pregunté su nombre, para contarles cómo lo conocía usted. ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es Pablo Mayra. ¿Y usted de qué lugar? Yo trabajo donde el tío Lucho, que es una marisquería también de harta connotancia, a lo mejor no tan grande como Don Augusto, ni ahora el Delfín, pero sí también tiene una buena trayectoria de muchos años. Lo que pasa es que yo estaba despachando y él me dijo que hay muchas cosas que necesitaban ellos hablar también en relación a lo que está pasando en el mercado central y son puntos bien importantes que me dijo usted. ¿Se puede poner el... claro? Y bueno, me imagino que les ha bajado harto la venta. Claro, o sea, yo este mercado lo conozco del año 84 que llegué a trabajar del sur de Valdía y resulta que ahora es totalmente diferente, la gente ya no viene. Mira, tú acá ya no ves casi chileno. ¿Cómo? Entonces eso, Pablo, no es plugobate porque la gente, como dice, ya los asaltantes, las encerrones y todas estas cosas ya están desbordadas, ya la justicia a lo mejor no le dan las armas para poder, por ejemplo, esta misma gente que está en la primera... Espéreme, 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 que usted se me arranca un poco, espéreme. Los chilenos, vamos a detener a los chilenos. ¿Por qué? Yo me acuerdo que los chilenos que venían para acá al mercado eran, por ejemplo, los chilenos de Santiago, fines de semana, llegaban para acá. Los chilenos de la vista, llegaban todos cuando hacían los eventos aquí en la estación Mapocho, la gente que bajaba muchas veces, que trabajaba en los clubes nocturnos, los periodistas de la tercera, del Mercurio. Nosotros recibíamos a esa gente en la mañana, tipo 5 y media, 6 de la mañana, que venía a compartir una buena baila marina. No necesariamente venía a tomar trago. No, no, a comer, pues, se terminaba. A recuperarse. Una buena baila marina, disculpe. Todo una jornada de trabajo. Oye, yo veía las imágenes, a propósito de lo que estaba diciendo, porque claro, todos conocemos el mercado. Yo recuerdo, estaba viendo las imágenes y me reía solo, porque me acuerdo de primeros de enero ahí. De hecho, una vez llegué con un amigo, todos periodistas, llegamos hasta el lugar, y en la mesa al lado, no voy a decir quiénes, por supuesto, pero en la mesa al lado estaba Fernando González, un primero de enero. Fernando González Tenita. Sí, yo lo he atendido a él. Claro. Sí, yo lo he atendido a Fernando González, a Nicolás Mazú, a Alpinilla. Bueno, yo a ellos lo atendía, allá voy a decir el nombre que ya no está, que era el rey de la baila marina, un excelente local. Era buenísimo. Por calidad, por calidad de servicio. Acá venían los famosos. Sí, o sea, realmente, aparte de los famosos, que teníamos esa confianza de que ellos nos visitaran, y los podríamos también halagar, decirle, oye, qué buena, tú triunfas aquí, todo. Claro. ¿Cuál es su nombre? Pablo. Pablo, Pablo. Es que, bueno, entonces, si tú lo atendiste. Yo soy Pablo Mayra. Ya, Pablo, Rodrigo Pérez te habla por acá. Entonces, bueno, si tú lo atendiste, tú sabes lo que se generaba en la mesa, era buenísimo, porque aparte, bueno, veníamos todos tratando de remonernos. Era el 1 de enero, era el 1 de enero. Y aparte, no era una mesa individual, la otra mesa individual, sino que todo entre todo, incluso, empezamos a cantar. No, porque sabés tú que llegaban amigos, llegaban amigos, y de repente, oye, yo los invito a un vinito, oye, yo coloco los picos a sapos, y a la final se hacía una familia. Oye, pero si Fernando González a veces terminó, oye, nosotros hemos hecho harto. Esa vez Fernando González terminó cantando con guitarra. Oye, nosotros nos hemos tenido hasta pensando, Fernando González, y él ha sentido, ¿para qué no viene? Ha sido un poco grato. Incluso él también llegaba a la mariquería San José, que también es uno de los restaurantes buenos, que también abre temprano, por su carencia. Bueno, de hecho, ellos abren temprano. A las 5 y media, 4 para las 6 de la mañana, ellos ya están con su pequeño. Y lo otro, Pablo, es que venían también, venían también chilenos del norte, de lugares que no tenían, por ejemplo, venían a hacer turismo también de acá, los mismos chilenos. Mira, muchas veces nos visitaba también la gente de Quique, de Arica. Por ejemplo, bueno, eso es normalmente, que en vacaciones se trabajaba. Escuchemos a ver qué nos dice un experto historiador, a ver qué es lo que está pasando. Es que por eso es triste lo que está pasando. Es que eso, porque el conocer la historia que nos cuenta Pablo, trabajador de allí de hace tantos años, habla de la decadencia que hoy día se vive en el mercado central. Y él ha nombrado varios puntos importantes. Uno, los accesos. Segundo, el comercio que se ha generado en el entorno. Tercero, la delincuencia. Pero además, esta ya como invisibilidad del mercado central para los propios chilenos. Está con nosotros, nos acompaña el profesor, el historiador y académico de la Universidad de Santiago, Cristóbal García Buidoro. ¿Cómo estás, profe? Buen día. Gracias por estar con nosotros. Hola, ¿cómo estás? Milo. Profe, este lugar, desde 1984 declarado monumento nacional, ubicado en el top 5, dentro de los 5 mejores mercados a nivel internacional, uno dice, ¿cómo? Si teníamos la comida, teníamos la cultura, teníamos el patrimonio de la artesanía, las ventas, el comercio, todo en un solo lugar y hoy día está así. ¿Qué pasa? Bueno, y hay que agregarle además también la inversión que se hizo en los últimos 20 años, porque cuando uno iba al mercado, el mercado originalmente era una picada, y de repente empezó a subir de pelo, porque vamos a... Y de precio. Y está bien, y de precio, ya, está bien. Pero eso tenía que ver con una inversión que hicieron los locatarios, que hizo el gobierno municipal, y la intendencia, etc., precisamente para, de alguna manera, hacer mucho más atractivo el barrio. Es decir, teníamos buena comida, buena atención, era un lugar con precios que empezaron a subir un poco, pero se mantenían en un rango bastante bueno. Y se entendía también. Y se entendía. Claro. Y todo pareciera haberse ido a la porra hoy por hoy. Y lamentablemente, yo concuerdo algo con Don Pablo, que eso tiene que ver, primero por un lado, de la dejación de la autoridad, eso es cierto. Pero además, y lo conversaba con Ángeles fuera de cámara, aquí hay también un tema, una tormenta perfecta. Por un lado, tenemos delincuencia. Por un lado, tenemos crisis económica. Por otro lado, tenemos, aunque yo no sé cuándo... Pandemia. Claro, el tema de la pandemia, el estallido social, una pérdida de cultura urbana, en el fondo, va a sonar raro esto, pero de etiqueta urbana. Es decir, de cómo nos comportamos en la ciudad y cómo además también cuidamos el patrimonio, que es común. ¿Y cómo se manifiesta eso? ¿Cuál es el daño que provoca esta pérdida de cultura urbana? Bueno, mira cómo está el barrio del Mercado Central nomás, ya que estábamos hablando de eso. O el eje de la Alameda, desde Plaza Italia hasta La Moneda, está hecho en un polvorín, ¿me entienden? O sea, la iglesia de Carabineros quemada, las iglesias por Vicuña Maquena quemada, ¿qué más? El otro día cuando vino usted, pues, pero fue a hablar con nosotros del Museo Bellas Artes. Bueno, lo que pasó en el Museo Bellas Artes y no solo eso, sino el eje del Parque Forestal también. Y de hecho, ya que estábamos hablando del tema del Mercado Central, bueno, piensen ustedes cuando uno va desde el Parque Forestal, donde está la Fuente Alemana, ¿no es cierto? Y uno camina por el parque hasta el Museo Bellas Artes y de ahí uno, la caminata más larga, hasta donde está el Mercado. Pero que era linda esta caminata. Está todo rayado, está todo sucio, a uno lo pueden asaltar en definitiva hoy por hoy por ahí. Don Pablo hablaba sobre el tema del comercio ambulante en el Puente Independencia, que el Puente de los Carros que se llamaba el Nonato Codo está cerrado también hace bastante tiempo. Yo creo que, no sé por qué, pero supongo que tiene que ser por un tema estructural, yo creo que es un puente bastante viejo. Cuando a mí me ha tocado ir en auto por ahí y tomo el puente, de repente hay gente que está caminando por el puente. ¿Por qué? Porque no puede caminar por la vereda porque el comercio ambulante lo tiene tomado totalmente. ¿Se acuerdan de los carros? Hay gente que no vive en Santiago y que no ve esa imagen, los carros de supermercado con venta de productos alimenticios. De hecho, de repente, incluso cuando uno mira, por ejemplo, estos programas de viaje, ¿no? Así cuando, bueno, Anthony Bourdain, que ya está muerto, siempre, que cuando te mostraban así con la parte folclórica de la ciudad, de una ciudad muy grande, muy moderna, pero había lugares que es lo que nosotros llamaríamos picada, incluso estos carros de comida callejera también eran bien apreciados, pero hoy día está totalmente desbandado. Y por otro lado, si ustedes se fijan, la parte donde está el mercado central también era un barrio de vía bohemia y bien nocturna, ¿no es cierto? Ahí lo decía don Pablo, ¿no es cierto? Donde iba la gente a tratar de recuperarse después de las festividades del año nuevo, en fin. O por ejemplo, yo he invitado, cuando tengo amigos del extranjero, una de las cosas que se iba a invitar al mercado central. ¿Lo invitaría actualmente? Hoy día no. Lo hacía porque decía vamos a comer el mejor pescado Santiago, bueno, bonito y barato, bien atendido, bien rico y además porque esto es muy nuestro, ¿me entiendes? O sea, que eres algo típico chileno, algo que, no es que no vayas a comer en otro lado del mundo, pero que es muy querido al corazón de los santiaguinos de Chile, vamos al mercado. Profe, a mí me gustan los datos ñoño, yo de repente busco el dato así. Hablas con la persona correcta, ya. Entre ñoño no entendió. No, es que, profe, le quería preguntar porque en algún momento yo nací y esto ya era icónico y tenía mucha historia y era nuestro y todo, pero ¿cuál es el origen? ¿En qué momento se transforma el nuestro? ¿Cuál es el, no sé, siempre fue un mercado? Sí, a ver, lo que pasa es que, a ver, en la década de 1860 se manda a construir el mecano, porque si ustedes entran al, es un mecano, es un mecano, muy propio a la estructura de, 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 ¿cómo se llama la arquitectura que surge en el último tercio del siglo XIX? ¿Viene de Inglaterra, ¿no? Claro, Escocia, pero es la británica y es una compañía, es una compañía británica de, que hacía estos mecanos y que los vendía, tal mito que era de Eiffel, pero no es así. Es que se parecía el diseño. Sí, es que lo que pasa es que era el modelo, ¿me entiendes? Y además estas cuestiones se vendían por catálogo, ¿me entiendes? Entonces tú, ¿ah, sí? decías, ya me gustaría comprar, habían catálogos. ¿Era como un día con el ruido en Aliexpress? No, no en ese sentido. No tanto, voy a llegar en un barco. Claro, pero era muy difícil entonces que tú te comunicaras con la compañía que estaba en Escocia y dijeras, mira, fíjate que me gustaría esto y esto otro. No, mire, aquí le tenemos un modelo prehecho. Ya. Y tú podías decir, bueno, cambia esto, cambia esto otro, por ejemplo, el diseño que ustedes ven ahí en el mercado, se ve en la pantalla que está acá atrás, pero esas estrellas... muéstranos, Marito, por favor, muéstranos acá atrás. Es que esta foto está buenísima, está linda. mira qué lindo. Profe, aquí muéstranos entonces. En lo que está a la derecha mía, ¿cierto? Allá, donde se ve el mercado. Sí. Como que se siente el olor a amarillo. Claro. Se siente el olor. Claro. Cháigame un pecadito frito, por favor. Hay dos cosas que hay que tomar en consideración de la estructura. Primero está el mecano, ¿no es cierto? Que la estructura de hierro, ¿no? Que sostiene lo que ustedes ven ahí. Pero además también hay albañilería, que es la parte con ese frontón neoclásico, etcétera, que ahí están los típicos negocios, que ahora hay restaurantes. Sí. Antiguamente había locales, cada uno en una arcada distinta. Claro. O después uno compraba muchas arcadas y por lo tanto ahí ponía el negocio. Claro. Así funcionaba el mercado. La arcada son esos arcos. Los arcos, los arcos que usted ve en la pantalla. Y está la entrada principal, porque el mercado central hoy día lo identificamos fundamentalmente con el tema de los restaurantes y del pescado, ¿no es cierto? Pero el mercado central era el centro de abastos de Santiago. Era una feria, por favor. Era una feria, claro. Y esto emulaba a muchas ciudades europeas, que tenían también su mercado. Ahí está. Ahí está la imagen original. Y esa época como de Vicuña Maquena. Bueno, de hecho, durante la intendencia de Benjamín Vicuña Maquena ya está funcionando, si no me equivoco, el mercado en 1872. Ya, perfecto. Entonces, y esta era una parte que era fronteriza, porque está el Mapocho y de ahí viene la zona de la Chimba, etcétera. Entonces, por lo tanto, estaba ubicado en, no sé, casi extramuros de la ciudad. Claro. Pero ahí es donde ya la gente iba a comprar. Es hoy día similar, y bueno, ya ni siquiera, porque también está dentro de la ciudad, lo que pasaba con Los Valledores, ¿no es cierto? La feria de Los Valledores, que antes, cuando uno decía que iba a Los Valledores, era como que iba a Arrancagua, ¿me entienden? Entonces, y el asunto es que se empezó a transformar en un lugar donde uno iba a comprar, pero también a comer. Y durante los siguientes 100 años, más o menos, 100, 120 años, se transformó en este lugar que algunas personas consideraban que no era el mejor lugar, no era el más elegante, ni mucho menos, pero se comía bien y se pasaba bien. Y yo te diría que desde la década de los 60 en adelante, se empezó a transformar en este lugar de peregrinaje después de la... para pelear contra la resaca el año nuevo. Además, era típico, yo me acuerdo, cuando era chico, cuando te mostraban, por ejemplo, mandaban a los periodistas a horas peregrinas, un primero de enero a las 8, a las 7 de la mañana, y de repente yo, como era chico, me levantaba y ponía la tele sin que nadie me viera en la casa, veía cómo transmitían, no lo entendía mucho yo, pero ¿por qué la gente iba a comer a las 7 de la mañana a un restaurante? Pero era... Y la gente estaba feliz, cantaba, como que venía la segunda parte de la celebración de lo que fue la noche. Lamentablemente, todo lo que conversamos antes, o sea, pandemia, estallos sociales, etcétera, en fin, tiene un poco en ruina este lugar. Oye, bueno, todo lo que ha conversado el profe, todo lo que nos ha contado, que entretenido, una clase así, profesor, ahí va. Han hecho 7 mega operativos en conjunto para poder recuperar espacio y para poder también retirar cocinerías que afectan, incluso en una crisis sanitaria, en términos higiénicos. Pero eso no ha sido suficiente, los locales en arriendo dan atractivas facilidades para captar interesados sin éxito. Los comerciantes del mercado están ahí, dicen que por su cuenta han puesto seguridad, costeando una caseta para carabineros y que está sin uso hace meses. Por eso piden más colaboración de las autoridades para seguir su camino. Y lo vamos a ingresar. Este es el punto ya de la Paila Marina, ya está lista ya. En el restaurante El Talión, los datos como estos van desde los 8.500 pesos, pasan el dato porque el panorama no es fácil. A mí me da más frustración porque cuando yo veo la televisión y vemos esa cosa de igualdad que tiene que haber ayuda, después de la pandemia nosotros nunca hemos tenido ayuda. Todos los días me levanto pensando en que a lo mejor voy a tener que cerrar. Así de triste es. Desde el municipio de la comuna de Santiago se comprometen con seguridad. Retomarán el programa Barrio Comercial Protegido. Esto implica poder contar con 51 detectores de movimiento en los locales exteriores, 8 sirenas en los accesos del recinto. De concretarse podrían devolver la tranquilidad al barrio y de paso la bonanza económica al mercado central que hoy implora por ayuda.